seguimos con la alta costura argentina mujer y argentina miren lo que es esta mujer increíble no la nun no la núñez no la nun no la nuna como tu novio como se llama apellido boros 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 y que de la colectividad boros y boros y va a ser de la colectiva no la núñez de boros y no la nuna de boros y miren luciendo lo que es este vestido no sé cómo describirlo primero de escribir la tela por la tela o el género es increíble es abajo es tul de armar tafta blanca blanca nivea y lo cubre una capa de tul araña tul araña así le decimos porque es todo un tul negro laminado increíble maravilloso con una cantidad de tul impresionante porque son todas quillas y quillas y quillas y más quillas para poder bailar o estar aunque no baile y esté estática es una diosa yo estaría estática no yo no me movería normalmente yo estoy estático siempre bueno miren lo que es el escote es toda una boa de avestruz africana maravillosa es un pectoral de avestruz y lo vela el pecho el mismo tul que dando la vuelta si gira la señora no la nun verán qué maravilla miren la espalda a ver corriendo la coleta tiene un pelo que le llega después evangelista ella tiene un pelo que le llega casi el escote pero está la cintura en el cierre con cristal cierre con strass divino obviamente que acá en la argentina no casi no hay porque acá no hay ni alfileres porque el gobierno no nos deja trabajar a todos muy muy bien los guantes de la icra guantes de la icra y en la pluma termina en la sisa de atrás de la espalda desnuda y se acompaña si usted quiere con aros de azabache negro y una un casquete un sombrerito chiquitito con una galerita con gallo y una tapa de avestruz esto está preparado ya como se va a pasar en las tal cual está así le falta solamente un detallecito de cristal que no le voy a contar a ustedes los van a ver en el desfile que es una joyita de la alta costura preciosa esto hay que hacerlo con manos y guantes de seda porque todo se engancha todo al coserlo me imagino la modista me está apuntando en arameo pero coser esto está descompuesta está desenmayada coser esto es como coser aire le gustó cari hacer este vestido le encantó dice que le encantó pero con una cara